Como Francisco, seguimos con la cúmula y las palmas arriba Y a Martín como Daddy Jumping ¡Corty! Sabes que allá voy a un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Chuva! Tengo que bailar ya estaban llamando ¡Cuál está el camino que yo voy! ¡Oh yeah! Tú eres el marido, soy el metal Luego no sé dónde podemos la paz Pero pensamos que aceleras mucho ¡Oh yeah! Ya me está gustando más del honor Con mi sentido va mirando más Este que no va a lo que ninguna cura ¡Corty! 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 ¡Gracias por ver el video!